A esta hora nos vamos en vivo y directo al Palacio de Miraflores. María Jiménez con información de último minuto. María, adelante. Feliz tarde. Sí, muy buenas tardes, Barry. Transmitimos desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores importantes declaraciones e información de interés nacional e internacional por parte de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez Gómez. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela. Ha querido el presidente Nicolás Maduro informar a nuestro pueblo de una situación muy grave que se ha suscitado y sigue suscitándose a raíz de una gran operación para el despojo, para el robo, para la apropiación ilegítima de los recursos y de los activos de Venezuela y que son activos del pueblo venezolano en el exterior. Como bien es conocido, hace dos días una corte de los Estados Unidos en Delaware dictó una insólita decisión, bueno, dando a una empresa minera llamada Cristalex entre la cual existe un litigio entre esta empresa minera y la República Bolivariana de Venezuela ha decidido expropiar los activos de PDVSA en los Estados Unidos concretados en la empresa Citgo. Ustedes deben recordar en este litigio entre esta empresa minera Cristalex y la República Bolivariana de Venezuela esta empresa nunca tuvo derechos mineros, nunca tuvo títulos legítimos ni propiedad sobre la mina Las Cristinas, una de las minas de oro más grandes de nuestro continente y que como ustedes bien recuerdan fue el comandante Hugo Chávez quien dijo en el marco del plan siembra minera, en el marco del arco minero dijo los recursos mineros, el oro y todos los minerales de Venezuela son para el desarrollo económico de nuestro pueblo, es para beneficio de nuestro pueblo que se concreten a través de las misiones y las grandes misiones sociales. Bueno, el gobierno venezolano a través del Ministerio de Ambiente de la época en el año 2007, 2008, 2009, desconoció el plan ambiental presentado por esta empresa porque contenía profundas deficiencias que lesionan y lesionaban los derechos de nuestra madre naturaleza. En razón de eso inicia un litigio donde Venezuela siempre expuso muy claramente bueno, cuáles han sido sus fundamentos, cuáles fueron sus argumentos para retirar el contrato de servicio a esta empresa minera. Recuerdo, un contrato de servicio, un contrato de operaciones sobre la mina que en ningún caso daba derechos legítimos ni propiedad a la empresa Cristalex. Se dio esta operación a través de un contrato de servicio y bueno, de allí en adelante todo el litigio. ¿Por qué este caso viene nuevamente a la luz pública? Para esa época, el abogado de la empresa Cristalex, el señor José Ignacio Hernández. Tengo aquí en mis manos, año 2017, la declaración del señor José Ignacio Hernández ante esta Corte donde él trajo la descabellada e insólita argumentación jurídica de decir que Petróleos de Venezuela y la República Bolivariana de Venezuela eran la misma entidad jurídica. Discúlpenme que tenga que ahondar en asuntos jurídicos, pero es muy importante para que el pueblo de Venezuela pueda conocer cómo se organizó este gran fraude material y procesal contra la República para sacar los derechos de inmunidad soberana de la República y poder llevar este caso a un tribunal de los Estados Unidos para apropiarse ilegítimamente de sitio. Fue así entonces que este señor, en el año 2019, devenido procurador fake por parte del impostor y el presidente fake autoproclamado, el señor Juan Guaidó, haciéndose valer de los intereses propios que tenía como abogado de la empresa Cristalex, aparece ahora como defensor de Venezuela para garantizar el despojo de Cidgo a través de la argumentación de esta empresa minera. Este es un día para hablar realmente de crimen organizado, de cómo un grupo de venezolanos pertenecientes al grupo Voluntad Popular, ustedes deben recordar que Voluntad Popular ya ni siquiera es un partido político porque hace mucho tiempo abandonaron el camino de la política, abandonaron el camino de la democracia y abandonaron el camino de la constitución para dedicarse a acciones terroristas y más recientemente para dedicarse a un grupo que busca estafar y apropiarse y robar los recursos y los activos de Venezuela en el exterior. Es un acto de crimen organizado, en connivencia con el gobierno de los Estados Unidos. Yo le voy a decir algo al señor Guaidó, de las fuentes que nosotros tenemos en los Estados Unidos. Dicen en los pasillos del Departamento de Estado que el señor Guaidó resultó ser un pelele que nos sirvió para atentar y despojar al pueblo venezolano de su voluntad expresada a través de las urnas para atentar contra el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, pero descubrieron algo en lo que sí era muy bueno y es robar. Descubrieron sus altas capacidades para robar. Y así organizaron un grupo, yo voy a mostrar también un chat entre el señor Marrero, que como ustedes bien saben está privado de libertad por la Comisión de Graves Delitos contra Nuestra Patria. Voy a mostrar un chat entre este grupo de Voluntad Popular, donde planifican despojar a la República de los activos concentrados en PDVSA. Entiéndase CITGO en los Estados Unidos, entiéndase Monómeros en Colombia, entiéndase PDV Caribe en todo el Caribe y también PDV América en todo nuestro continente. Es una gran operación internacional para robarse los recursos de Venezuela. No es un objetivo ya político, ellos saben que en lo político, y vamos a hablar de política, están derrotados. No pudieron ni siquiera recoger más de 100.000 firmas para legalizar al partido Voluntad Popular, y por eso ya no son un partido. Y también tenemos que recordar que el señor Guaidó fue electo diputado con menos de 100.000 votos. Y pretende entonces, con esos votos, sustituir la voluntad de millones de venezolanos que ratificamos al presidente Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Constituyó entonces este grupo, yo quiero mostrar los chats. Ahí está el teléfono del señor José Ignacio Hernández, donde pasa a formar parte de un chat de un grupo selecto, donde está el señor Guaidó, que se llama el grupo despacho, donde allí empieza entonces la planificación para apropiarse de los recursos de Venezuela, de los recursos de todos los venezolanos. Se dan entonces credenciales, tú vas a manejar los fondos. Le dice al señor Becchio, está firmada la designación para que maneje los fondos en el exterior. Ustedes ya conocen a detalle el gran escándalo que se ha armado, como ellos se robaron la ayuda, la supuesta ayuda humanitaria para Venezuela. Pero en realidad, como bien lo había ya señalado el vicepresidente de comunicación, Jorge Rodríguez, el robo de la ayuda humanitaria, donde ya hay aperturados juicios en Colombia, solicitud de la fiscalía, y donde diputados de distintas naciones del cartel de Lima también han pedido investigación al respecto, en realidad, discúlpenme que lo diga en estos términos tan corrientes, ese dinero de la supuesta ayuda humanitaria es la chuchería y era para pagar las prostitutas, que nosotros bien conocemos la historia, que se suscitaron en Cúcuta con algunos diputados de la Asamblea Nacional en desacato. La verdadera gran operación, la verdadera gran operación de fraude y estafa contra la República Bolivariana de Venezuela se da aquí en este chat donde se está organizando ya cómo ir contra los activos de PDVSA en el Caribe, cómo ir contra los activos de PDVSA en los Estados Unidos, en Colombia. Es la apropiación, es el verdadero gran fraude. E incluyen además el oro venezolano, e incluyen además también la deuda venezolana. Yo quiero pedir un video donde sale el procurador fake, el falso, que solamente fue designado por un presidente, otro proclamado, otro falso, para poder robarse en connivencia con autoridades de los Estados Unidos. Yo también seguidamente voy a pedir el video donde el señor Mike Pompeo, siendo director de la CIA, decía que ellos, y él mentía, engañaba y robaba. Bueno, eso fue como director de la CIA, porque como secretario de Estado yo creo que está haciendo un postdoctorado en mentiras, en engaños y en robo. Quiero por favor pedir estos videos. En La Voz de América hemos seguido muy de cerca el caso de CITCO, sin embargo hay otros casos a los cuales usted también está manejando, como el caso de Monómeros. ¿Cómo va ese caso? ¿Ha logrado la empresa o su labor poder suspender las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos? Ese es otro caso de gerencia pública efectiva. Monómeros cuando antes de tomar el control tenía el mismo problema de CITCO, no había gerencia pública, recordarás que además quien había sido designado como presidente ni siquiera pudo entrar a Colombia, es decir, una empresa que estaba sin gerencia, con notables problemas organizativos, hoy día eso está superado, hay una nueva gerencia que con gran compromiso está asumiendo las riendas de la compañía y hemos venido conversando con el gobierno de Estados Unidos para solicitar el diferimiento de la aplicación de las sanciones a Monómeros. Yo tuve la semana pasada algunas reuniones en este sentido y no tengo dudas que en los próximos días el Departamento del Tesoro y los FAC van a extender, o diferir en el tiempo, perdón, la aplicación de las sanciones a Monómeros y eso va a permitir que la empresa siga continuando su giro comercial con toda normalidad. Bueno, han resurgido, pone una cara muy seria, pero en realidad lo que está planificando es robar a Venezuela. Son ladrones de cuello blanco, delincuentes, criminales, ahí organizan con el gobierno de los Estados Unidos. Pongamos sanciones aquí, pongamos sanciones allá e inmediatamente nosotros venimos con una gran operación montada en qué? En violación del derecho internacional público, montado en la violación del orden constitucional venezolano, ahí está este grupo, el autoproclamado, el FAC, está el señor Vecchio, está el señor Hausman, está este señor Ignacio Hernández, representante de la empresa Cristalex, que bueno, perturbó y sencillamente lesionó los derechos legítimos de Venezuela sobre sus activos. Él fue el creador de esa insólita explicación jurídica donde dijo los recursos de PDVSA también es la República. Son personas jurídicas distintas, pero allí estuvo el fraude procesal para ir contra PDVSA, para quitarnos CITGO y para robarse todos los activos de nuestra República. El señor Hausman incluso ha dicho esto debe decidirse en tribunales americanos para despojar a Venezuela de la inmunidad soberana de su Estado para quitar la protección y las garantías que tiene el Estado venezolano cuando sale a defender sus derechos legítimos. Es una violación completa del derecho internacional. Se ha convertido así Estados Unidos, y lo digo con absoluta responsabilidad desde el punto de vista económico y financiero, uno de los países más peligrosos para la inversión extranjera, porque pueden sencillamente... ... ... ... ... ... ... ...para decir, no reconocemos al gobierno de Venezuela, reconocemos al señor Guaidó y por tanto me quedo con el oro que está en Inglaterra y por tanto me quedo con los recursos financieros que están en cuentas en Europa, en cuentas en los Estados Unidos. Como no los reconozco, reconozco es a la organización criminal encabezada por el señor Guaidó y por tanto me quedo con los activos que están en Colombia, que están en el Caribe, que están en los Estados Unidos. Es una gran estafa mundial lo que está en proceso y que busca perturbar la defensa legítima del Estado venezolano frente a instancias internacionales, porque debe recordarse que fue el mismo gobierno de los Estados Unidos que dijo, no reconocemos al gobierno del presidente Nicolás Maduro, por tanto el Procurador General de la República, el legítimo Procurador General de la República, no puede accionar ni puede tener representación en los Estados Unidos. Quienes buscan representación en los Estados Unidos son estos ladrones que son en realidad agentes internacionales de transnacionales. Es la historia de la humanidad donde las transnacionales buscan imponer a través de la guerra, a través de instancias judiciales internacionales y ahora a través de estos modismos no convencionales como es no reconocimiento de los gobiernos para apropiarse de sus recursos. Es realmente penoso, vergonzoso que nosotros como venezolanos y venezolanas, en nuestra mayoría, con nuestras diferencias políticas e ideológicas, la mayoría del país, consciente, sabe que lo que está ocurriendo y lo que está en curso es una gran estafa contra el país. Es una gran operación para quitarle los activos a nuestra patria de un grupo criminal. Repito, esto lo tengo que repetir porque es muy buena la fuente. En el Departamento de Estado, ladrón Guaidó, su hermano también es un ladrón, en el Departamento de Estado dicen que usted es un pelele que no ha podido con el presidente Nicolás Maduro ni con el pueblo de Venezuela, pero sí reconocen sus amplias dotes de ladrón y por tanto lo están usando para eso, para robarse los recursos de Venezuela en el exterior. Así que esto es lo que viene a completar. Primero, conocen a detalle cómo se robaron los recursos de la supuesta ayuda humanitaria para Venezuela que terminó en los bolsillos de un grupo de voluntad popular y luego esta gran operación de estafa internacional. Yo quiero señalar hoy, cuando la delegación del presidente Nicolás Maduro y de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, llegó ya a Barbados para la mesa de diálogo que está facilitando el Reino de Noruega, yo quiero preguntarle a los facilitadores, quiero preguntarle a la comunidad internacional si este tipo de operaciones, si este tipo de estafas y fraudes no atenta contra el espíritu mismo del diálogo. Roban los activos de Venezuela y van a la mesa de diálogo. Es una reflexión que yo tengo que dejar porque nuestra delegación, instruida por el presidente Nicolás Maduro, ha llegado a Barbados con toda la disposición para lograr un acuerdo de convivencia en el marco del respeto mutuo y en el marco también del respeto de la soberanía nacional, que es lo que se ha lesionado con esta operación de fraude de este crimen organizado transnacional. Han lesionado los derechos legítimos de Venezuela y han lesionado la soberanía nacional. Yo antes de despedir esta comparecencia quiero mostrar el video del señor Pompeo porque a la cabeza de este grupo criminal transnacional, a la cabeza está el gobierno de los Estados Unidos. Desde allí se traman, para eso imponen sanciones ilícitas y legítimas, las imponen para facilitar operaciones recurrentes. Luego viene un tribunal de Estados Unidos o de cualquier otro de esta coalición internacional y dicen no, no reconocemos al gobierno legítimo de Venezuela, sino a este grupo de criminales y delincuentes para poder consumar la apropiación y el despojo de nuestros recursos. Por favor, quiero ver el video del señor Pompeo. Mentimos, engañamos y robamos. Así montaron esta operación. Denunciamos ante el mundo que es una operación de crimen organizado transnacional para robarse los recursos de Venezuela. Una gran estafa mundial. Y Venezuela, el Estado venezolano, seguirá ejerciendo las acciones que competen en todas las instancias internacionales. Denunciaremos también ante la Organización de las Naciones Unidas porque se están lesionando resoluciones de la Asamblea General de la Asamblea de las Naciones Unidas. Vamos a ir a todas las instancias internacionales para defender los derechos legítimos del pueblo venezolano, donde un grupo de pillos apoyados por los Estados Unidos y que pretende llegar aquí al poder, porque sabe que no lo van a lograr por votos, pretenden llegar al poder de las manos de los marines estadounidenses. Nosotros les decimos, aquí jamás volverán, aquí jamás pasarán y Venezuela seguirá su curso de progreso y desarrollo y Venezuela seguirá también garantizando y defendiendo sus derechos legítimos. Muy buenas tardes. Bien, han sido entonces las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República Delsi Rodríguez. Una banda organizada de crimen internacional y transnacional ha sido parte del calificativo que ha dado la vicepresidenta ejecutiva en relación al robo de activos de CITGO, filial de petróleos de Venezuela, por parte de la empresa canadiense Crixtalex. Esto en referencia al robo de activos. Ha vinculado y ha mostrado pruebas que vinculan precisamente a los dirigentes de oposición y al gobierno estadounidense con este caso. Con estas declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República despedimos el presente contacto informativo.